El día de hoy me acompaña Liliana Zamacona, entrenadora en finanzas personales. Liliana, estoy muy contento de que estés aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Hola, Yonuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de que estés aquí. Y me encantaría iniciar preguntándote sobre tu camino en el mundo de las finanzas personales y qué fue lo que te llevó a educarte al respecto. Pues fíjate que me encantaría de contar que fue una historia bonita, pero fue la historia de muchas personas, de muchos latinos, de muchos mexicanos. Por segunda vez, caí en unas deudas profundas, ¿no? La primera vez que caí como a los 25, 24 años, caí por 300 mil pesos. Y no obstante, no fue suficiente. La segunda vez, como cinco años después, ya casada, volvimos a caer. Ahora sí ya estaba junta. Ya tenía un compañerito. Y volvimos a caer en deudas. Esta vez casi llegamos al millón de pesos en puro tarjeta de crédito. Y entonces, cuando nosotros empezamos con este tema, nosotros teníamos muy conscientes de que no queríamos volver a regresar a trabajar. Entonces, acabamos de salir del mundo corporativo. Y teníamos muy claro que no queríamos volver a regresar ahí. Pero entonces, ¿cómo hacíamos para salir de deudas, no? Y pues empezamos a entre... Y además, como todos ustedes saben, hablar de... Bien lo dice el manual de Carreño. Dicen que es de mala educación hablar de sexo, política, religión y dinero. Entonces, no es un tema el que puedas tú hablar así muy abiertamente sobre este tema. No es un tema... Fíjate, yo siempre platico como es más fácil que las mujeres hablemos mal del esposo enfrente de nuestras amigas, pero no platicamos de nuestra situación financiera y muchísimo menos de las deudas. Entonces, la verdad es que era un espacio de mucha vergüenza. Eso fue hace aproximadamente ocho años. Fue un espacio de mucha vergüenza. Fue un espacio de no tener con quién acercarnos. Y no nos quedó de otra más que empezarnos a entrenar. A entrenar en materia de finanzas. Lo clásico Robert Kiyosaki, que en ese entonces no había tanto como hay ahorita. Lo clásico, lo empezamos a entrenar a través de lo que nos sacó adelante. Nosotros, sin duda, fue el desarrollo personal. Y empezar a ver que había, que aparentemente, y bueno, hoy lo confirmo, si es un sistema el que está, el que te hace que te endeudes, ¿no? Y pues así empezamos, Juniela. Empezamos con muchísimas deudas. Y paralelo empezamos, en ese entonces yo era agente de seguros, ya no lo soy. Pero pues nuestros clientes, en ese entonces teníamos planes para el retiro. Y cuando platicamos con nuestros clientes y hacíamos este diagnóstico que hacen los colegas, pues platicábamos esta historia de las deudas, ¿no? Siempre fuimos muy abiertos en esto que había pasado. Y curiosamente, la gente nos empezó a preguntar. Salimos, como estábamos aproximadamente cuatro años en salir de deudas, pero a la mitad de ese proceso fue que nos hacemos entrenadores. Y fue que empezamos a contar nuestra historia. Entonces, a la gente le gustaba que habláramos con esta soltura, con esta dignidad de un proceso de deudas, que hay veces que mucha gente lo ve con mucha vergüenza, o en este espacio de mucho dolor, de mucha presión y de mucha, básicamente vergüenza. Entonces, esto hizo que nos conectáramos con las personas. Y poco a poco empezamos a nosotros entrenarnos también en materia de finanzas personales. Y pues pasó muchas historias, ¿no? A los dos años, al año aproximadamente, tuve la fortuna de dar un TEDx junto con mi esposo, que ese TEDx, curiosamente, nunca salió, pero pues ahí está, gracias a las finanzas personales. Y cabe mencionar que yo no soy financiera de profesión, pero pude, fue una gran parte, fue muy importante. Mi esposo sí es financiero de profesión. Entonces, yo traducía la información de cómo él fue educado a que ese es un tema que las personas a veces tienen este espacio, este gap, que no se sienten tan unidos con las finanzas, porque los temas y las personas que las hablan son muy técnicos. Pero es que así los enseñaron. O sea, ellos de verdad, yo lo veo, que no tienen otra forma de hablar, porque es el vocabulario que tienen. Entonces, yo tengo la fortuna de tener un financiero en casa que me va explicando y yo lo puedo traducir a la gente. Y finalmente, dentro de muchas historias, al final del día, tengo la fortuna de que me invitan a colaborar como maestra digital en la plataforma de Platzi, que ahorita creo que anda llegando al medio millón de alumnos, ya ni sé. Y ahí entro con tres cursos y tengo la fortuna de entrar. Ahora sí, con estudiantes de toda Latinoamérica y ahorita estoy llegando a los 2,700 alumnos aproximadamente que andan por allá. ¿Y exactamente qué les enseñas, Liliana? A ellos, ahora sí que como decimos en México, ellos son harina de otro costal, porque finalmente la plataforma está enfocada en tecnología. Entonces, todo lo que es Big Data, todo lo que es este tema, que está, bueno, que el futuro es hoy, ellos son los embajadores. Entonces, yo entro en un proyecto de ayudarles a generar estas soft skills, que finalmente es muy importante contextualizar que, por ejemplo, mis alumnos tienen 16, 17, 18, 25 años. Tengo de todas las edades, pero la verdad, tengo más, entre 20 y 30 años, es la más la edad de mis alumnos. Entonces, no tenían esta formación de soft skills y dentro de soft skills metieron finanzas personales, porque ellos son desarrolladores de Java, Backend, Fonten, Big Data, etcétera. Entonces, todo un mundo y no tenían esta parte. Entonces, yo a ellos lo que les enseño es que planen su futuro. Las finanzas para ellos son diferentes, porque son nativos digitales y muchos son nómadas digitales. Entonces, las finanzas para una nómada digital son completamente diferentes con alguien que está, yo soy nómada digital también, entonces, con alguien que está solamente en un solo lado, en un solo espacio. Entonces, con ellos hay que enseñarles este tema de finanzas para nómadas digitales, hay que enseñarles el tema de la relación con el dinero, hay que enseñarles el tema de que aprendan a planear para el futuro. Muchos, curiosamente, contrario a lo que la gente piensa sobre los sueldos que hay ahora, en la industria tech tiene sueldos muy altos, o muy dispares de lo que están ellos viviendo en la realidad en cada país, porque tienen la oportunidad de contratarse en otros países. Entonces, las finanzas personales, con ellos estamos empezando desde a crearles una cultura financiera más sana y no que sea la que heredan de su familia. O sea, porque yo le digo mucho a la gente que está fuera de Platzi que cuando tienes hijos, que tengas muy en cuenta que tú eres el único ejemplo que tu hijo tiene de finanzas personales. Es lo único que tiene. Entonces, de ahí tú podrás evaluar si tus finanzas personales son las más óptimas o no. Entonces, en el caso de Platzi, con ellos, antes de que agarren esa cultura financiera que puede ser tóxica, nosotros tratamos de entrar para que junto con su formación tecnológica también formen las finanzas personales. Y puntualmente con ellos enseño eso, porque también enseño para salir de deudas, enseño a diseñar el retiro, un retiro porque vamos a durar ya nosotros, yo no hay casi 90 y tantos años. Entonces, para nosotros la historia es completamente diferente. O sea, todavía tenemos que planear otros 30 años más de lo que planearon nuestros abuelos. Entonces, estoy muy, muy, muy familiarizada y me encanta, sobre todo, ayudar a la gente a planear su retiro, porque hay mucha gente que se da cuenta que no están dentro del patrón financiero, que es salir de la universidad, sacar tu tarjeta de crédito, comprar tu carro, casarte, hipotecar. O sea, ese es como el decálogo, ¿no? Entonces, resulta que vemos muchas personas que nos salimos un poquito fuera de esas finanzas y yo soy este espacio como para que ellos manejen estas finanzas desde otra óptica. ¿Cómo defines a un nómada digital para quien no esté familiarizado o familiarizada con el término? Ahí les va. Un nómada digital son todas esas personas que pueden estar viviendo en muchas partes del mundo y no está comprometido su ingreso económico, mensual, semestral, semanal, etcétera, por su zona geogeográfica, ¿no? No está condicionado. Es decir, pueden trabajar en cualquier parte del mundo y pueden percibir un ingreso porque no es una condicionante para ellos estar fijos en un solo lugar. Sus trabajos son remotos. Entonces, dentro de los nómadas digitales, dentro de los nómadas digitales están también, o en esta nueva generación de personas, tenemos también a los expatriados. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, un mexicano que vive en Alemania y que ya tiene ya mucho tiempo viviendo? ¿Qué hace con sus finanzas, no? ¿En dónde se retira? ¿Se retira en Alemania? ¿Se retira en México? Entonces, ¿qué pasa con su Afore? ¿Qué pasa con su plan de retiro, con sus gastos médicos mayores? ¿Los impuestos son diferentes porque tiene que pagar en ambos lados? Eso también aplica tanto para expatriados y para nómadas digitales o, como yo les digo, ciudadanos del mundo. Como yo, estas personas que sabemos que yo solo he vivido en un país, pero sé, me reconozco que quiero vivir al menos en tres países. Y estos ciudadanos del mundo también entran dentro de nómadas digitales y los expatriados. ¿Cuál es el rol que juega nuestra mente y emociones en el manejo efectivo o nada efectivo de nuestras finanzas personales? Todo. El mindset financiero, la verdad es que es todo. Y más allá del mindset, queridos, a lo mejor este tema es muy hippie o muy de señora, pero ¿qué creen si tenemos un montón de heridas financieras que vamos arrastrando? Entonces, hay veces que tanto tenemos, es esta ligera, esta hermosa combinación del mindset financiero junto con este bagaje de heridas que somos, ¿no? O sea, los traumas que venimos arrastrando es muy diferente, la realidad es muy diferente. Por ejemplo, alguien que creció con, o por ejemplo, en la crisis del 94 aquí en México, ¿no? Tengo muchos heridos, tengo muchos traumados del 94 y es la fecha en que mi tío perdió todo en el 94 y ya vamos por la tercera crisis y todavía no lo superan. Entonces, hay heridas que parece que es mindset, pero realmente es este que no nos hemos observado, que nos impacta profundamente, ¿no? Por ejemplo, o también una herida de rechazo, o te rechazaron de niño, de literal, de verdad, o sea, estos traumas. Y entonces, de grande, buscas este reconocimiento comprando cosas. Entonces, buscas este espacio de, por ejemplo, estaba viendo un curso de ansiedad y unos temas de ansiedad es ir a comprar. O sea, una parte como para sanar esta ansiedad, entre comillas, es comprar. Entonces, más allá del mindset, o sea, que estemos así como, que nos echemos estas verbalizaciones o estas, hay también, además, un bagaje de heridas financieras que venimos arrastrando, de traumas. Por ejemplo, yo veo mucho en las familias que si un familiar perdió dinero en la bolsa, de verdad, así me han dicho. En el 88, 1988, mi abuelo perdió dinero en la bolsa. Y entonces, ese miedo a invertir se ha perpetuado hasta terceras generaciones y no quieren invertir porque tienen miedo a la inversión y entonces, pues, no entran a tener cultura financiera como parte de la inversión, que afortunadamente criptomonedas cambió radicalmente este aspecto de, democratizó muchísimo las inversiones. Entonces, es un mindset junto con un behavioral economics, que también es muy fácil de estudiar. Es muy fácil, hay que tener mucha opción, más esta parte de, pues, yo le llamo estas heridas financieras que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. ¿Sería entonces viable decir que para poder primero ayudar a una persona a que arregle sus finanzas personales, primero tendríamos que dar un paso atrás y empezar con la mente? Pues, mira, ahí sí te puedo hablar desde mi experiencia. La verdad es que yo como el Borras dije, y fue la gente la que me empezó a preguntar cómo le estaba haciendo. O sea, fue la gente, realmente la verdad no era mi intención compartir mi historia, pero tampoco era mi intención ocultarla en esta vergüenza, porque para mí, después entendí que eran procesos dignos de estar en deudas, pero para mí, en mi caso, pues, yo fui compartir mi historia y la gente me preguntó. Pero si te soy sincera, creo que en el camino es cuando te vas dando cuenta de estas heridas, la verdad. No eres consciente hasta que empieces a trabajar en tu tema de finanzas, hasta que pasan años, por ejemplo, que estás organizando tus finanzas y te das cuenta que, oye, ¿por qué sigo sin tener dinero? O sea, ¿por qué? Aunque ya estoy, y entonces ahí nos damos cuenta, pues, que te estás saboteando y no te estás dando cuenta. O sea, entonces, sí estaría padre, no, no, la verdad, que primero se echaran el brinco interno para ver dónde está el trauma, pero casi no pasa. Sí, no, no me ha pasado, la verdad. Claro. En ciertas, en ciertas culturas como la japonesa, por ejemplo, una crisis se percibe como una oportunidad. ¿Por qué la adversidad y en un momento como en el que vivimos es una buena oportunidad para hacer crecer nuestro dinero? Bueno, en temas técnicos, porque la verdad, lamentablemente, bueno, es para que te des una idea, solamente el 8% de la población en México, una cosa así, ya ahorita no tengo tan claro el dato, pero es muy bajo, invierte en bolsa de valores. Entonces, ya desde ese punto no puede, o sea, no se dan la oportunidad de conocer cuando, por ejemplo, el mercado está a la baja y no llegan con las oportunidades de entrar en un mercado a la baja. Entonces, seguimos sin entender los ciclos económicos y seguimos dándoles este mote, este mote como si fuera aleatorio el tema de las crisis, cuando la verdad es que hay un ciclo económico y somos un país, México es un país que crece a través de la deuda y eso es un sistema, pues un poquito enfermo, porque podríamos crecer a través de la productividad como otros países. Entonces, ya tienes un sistema enfermo que crece a través de la deuda. ¿Qué quiere decir crecer a través de la deuda? Que el ingreso de muchas personas es a través de créditos. Entonces, por ejemplo, si tú vendes, si tienes una tienda, a ti te da igual si el que te paga, te paga con tarjeta de crédito o te paga con tarjeta de débito. Para ti es un ingreso. Y entonces, esto y una ya hace toda la diferencia, porque muchos de nuestros ingresos son irreales. Eso quiere decir que es un ciclo económico que estamos a través de la deuda. O sea, ojo, no tengo nada contra los créditos, todo lo contrario, sino que el problema es de que creemos que es una extensión de nuestros ingresos. ¿Por qué empiezo con esto? Porque este es un ciclo económico. Entonces, cuando entendemos que es un ciclo y que dura, por ejemplo, uno de bienes raíces, un ciclo económico de bienes raíces puede durar 16, 17 años, ya al menos tienes la idea, ¿no? Entonces, cada ciclo económico nos agarra como si fuera una novedad, nos agarra como si fuera una maldición. O sea, entonces esto hace que no estemos preparados, ¿sí? O sea, hoy vimos COVID nos dejó, nos vio como muchos estábamos preparados para este tema de la pandemia, para este tema de la pandemia. Y es cuando empiezan las rebajas. Es cuando los terrenos son baratos, los carros son baratos, las acciones bajan y todo empieza. Las criptomonedas suben. Entonces, puedes notar cuando ya está, cuando, que hay oportunidades. Entonces, yo aquí les aconsejo mucho, o mi invitación es de que entiendan los ciclos económicos y que vean que no es un tema aleatorio, que no es un tema porque Dios así lo quiso, no funciona así, es un ciclo. Y cuando entiendes que es un ciclo, entonces empiezas a planear en función del ciclo. Es decir, va a tener una primavera, un otoño, un invierno, y entonces así ya puedes tener este long-term vision, o sea, ya puedes ver a largo plazo y puedes saber que, bueno, eventualmente a unos 6, 7 años se va a venir una recesión económica y va a ser un punto de mucha oportunidad. Entonces, lo que pasa con las personas que sí sabemos, yo ya entré, por ejemplo, yo esta crisis, ahora sí yo ya la agarré muy, ya no me agarró en curva, por así decirlo, me agarró preparada. Y eso es lo que pasa. Entonces, hay gente que lleva, es un entrenamiento de alta gama, ¿no? O sea, llevas de dos, tres crisis y a la cuarta ya no te agarra. Por eso es que vemos gente mayor que tienen el colmillo y la sabiduría de que dicen, ahora sí ya van en su quinta crisis y ahora sí ya toman, y es cuando se hacen grandes fortunas. Entonces, nada más es reconciliarnos con la idea que es un ciclo y aprender cómo funcionan y no necesitas ser financiero, o sea, nada más necesitas estar alerta. Cuando dices que llegaste a esta crisis preparada, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Con qué tipo de herramientas, por ejemplo? Pues, primero ya estaba, yo ya llego a la crisis, ya conociendo sobre estrategias de inversión, en este caso bolsa. Durante la pandemia me involucré mucho más con criptomonedas. Entonces, ya alcanzo a comprar muchas acciones con un precio muy bueno, que hoy día todavía están en stand-by, pero yo sé que van a mejorar en unos cinco años. Pero sobre todo lo que más me agarra mi preparada es que yo ya tenía un fondo, el famosísimo fondo de emergencia. Yo ya lo tenía. Yo ya venía muy preparada con la industria, porque parte también de este ciclo económico es entender las necesidades del mercado que van a empezar a surgir. Cuando a mí me agarra COVID, yo ya soy nómada digital, ya estoy preparada. Entonces, muchos de los que estuvimos en la industria digital dimos el primer golpe porque ya estábamos preparados y entonces para nosotros, pues, fue un inicio de pandemia próspero. Todos los de la industria tech, industria digital, la verdad es que fue un gran, el año pasado fue un gran año para nosotros. A mí yo me preparé en ese aspecto, tanto en habilidades, en habilidades técnicas, estaba lista para, estoy lista para la crisis y en tanto en aspecto económico, estoy lista también para la crisis. Estuve, una gran, gran parte de mi fondo de emergencia, precisamente, pues, está enfocado en, pues, si algo pasa. Cuando hablas de inversión en la bolsa, de la compra de acciones, ¿cómo deben de entender las personas que están interesadas en esa práctica el tiempo? Ok, ahí les va. Tiene este ejemplo muy lúdico, pero me funciona mucho. Vamos a suponer que ustedes en diciembre, diciembre hace frío, nadie quiere salir a la playa, bueno, mejor dicho, todo el mundo quiere ir a la playa, pero no pueden ir porque están encerrados, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú en diciembre vendes trajes de baño y en diciembre los vendes en 10 pesos porque nadie quiere, o sea, nadie tiene la facilidad de a lo mejor ir a la playa tan fácil, ¿no? O no se les antoja. Entonces, vamos a suponer que tú lo compres en 10 pesos porque es una temporalidad, la cadena del interés a trajes de baño en diciembre. Los compras en 10 pesos. Diciembre. Si tú te esperas agosto, los vas a poder vender en 40 pesos. Entonces, entre los 10 pesos y los 40 pesos tienes 30% de diferencia que le llamamos spread y esa ganancia es la que tú obtienes por haberlos vendido en agosto porque en agosto ya hace calor y la gente ya quiere trajes de baño. Vamos a suponer. Segundo escenario, los mismos trajes de baño. Tú lo compraste en 10 pesos en diciembre y en enero, porque no planeaste o la razón que sea, la cuesta de enero te agarra y tienes que vender el traje de baño y lo vas a vender en 5 pesos. Nuevamente, ese diferencial es una pérdida, no es una minusvalía, ese diferencial es una pérdida que tú la tienes que asumir porque necesitas ese dinero. Lo mismo pasa con la bolsa. ¿Qué es lo que pasa de diferencia? Que no sabemos cuándo es agosto, no sabemos cuándo es verano. Tenemos indicaciones, más o menos, que es el análisis técnico, el análisis fundamental, que nos va más o menos a decir cuándo se viene el agosto, pero realmente nunca sabes a ciencia cierta cuándo es agosto. Entonces, este ejemplo es lo mismo que pasa en bolsa de valores. Tienes este diferencial de ganancia, tienes este diferencial de pérdida y el tiempo, pues, si sabes, la diferencia es de que nosotros sabemos observar que ya se está poniendo el calorcito, que ya están bajando los hoteles de precio o subiendo de precio. Entonces, esos indicadores o ese análisis fundamental nos va diciendo cuál va a ser la resolución o más o menos hacia dónde nos vamos a ir. Por eso es la verdad desde que hay tanta especulación en el tema de este tipo de estrategias. ¿Cómo defines a las criptomonedas? Que es un término que ya has utilizado en un par de ocasiones durante nuestra conversación. Las criptomonedas hagan de cuenta. Ahí les voy otra vez. Tenemos el dinero fiat, que es lo que conocemos. Esta parte de... ¿Qué diferencia hay entre el dinero fiat, que es el dinero que tú y yo manejamos, que es en nuestras cuentas bancarias, y el dinero de criptomonedas, por así decirlo? Es de que, en teoría, el dinero fiat tiene un respaldo. Es decir, si hay un peso, es porque yo tengo un peso respaldado en oro, por así decirlo, porque la verdad es de que no es cierto. Y criptomonedas no tiene este respaldo. Esa es una de las diferencias más grandes para el público que nos escucha, que a lo mejor es novato en materia de inversiones. Eso sería una de las diferencias más grandes y por qué la vieja escuela de inversiones, que en este caso son todo el tema de bolsa de valores, fondos de inversión, atacan tanto o lo utilizan tanto para atacar a criptomonedas. Ahora, ¿qué pasó con criptomonedas? ¿Cómo se funcionaron? Hagan de cuenta que con la finalidad de... Hay muchas historias de cómo se hicieron las criptomonedas. A mí, la verdad, la que más me gusta es este tema de que eran personas que querían erradicar, por así decirlo. Es una de las tantas historias que criptomonedas tiene. Y, de hecho, esto es puntualmente de Bitcoin. Entonces, era para una... Sí, punto no, bueno, para no fiscalizar el dinero, para que no pasara por el sistema financiero. Y porque finalmente se supone que eran un grupo de personas que entre ellos compraban y vendían sus productos. Hay unos, por ejemplo, los que tomaron mucha fuerza en pos de, por ejemplo, de tumbar el narcotráfico, según ellos. Pues entre ellos se vendían su mercancía y de esta manera, pues así, ya no entraban en este tema de narcotráfico, ¿no? Esa es como la síntesis, por así decirlo, burda. Y el aclaro es muy burda porque a lo mejor nos escuchan aquí expertísimos de criptomonedas que yo no soy y nos dicen cuánta cosa, pero entiendan, esto es para temas que apenas estamos aprendiendo en inversiones. ¿Qué tiene de maravilloso? Bueno, aquí me encanta criptomonedas. El blockchain. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que está descentralizado y es una de las diferencias más grandes contra el sistema fiat. Criptomonedas está descentralizado. Para más fácil, ¿qué quiere decir que está centralizado? Banco de México, el Banco Mundial, etcétera. El dinero vive en un solo lado. Entonces, esto puede ser en teoría lo hace un poco riesgoso, etcétera. Entonces, cuando tú mandas pedir una operación de hacer una transferencia, tú pones tu cuenta clave, pero la realidad es que estoy en un transcurso, estoy en un proceso donde Banco de México te pidió anteriormente que hicieras algo, etcétera. Y pues, en el caso de blockchain, no es así porque está descentralizada. Hace cuenta que el Banco de México siempre se está moviendo. Siempre se está moviendo. Siempre se está moviendo. Anda por todos lados. Entonces, esto hace que sea mucho más seguro en aspectos de cómo, por ejemplo, cuando a Banorte le dieron baje con cuánto dinero fue, con 200 millones de pesos en unas transferencias. Pensando en las personas que apoyas con sus finanzas personales, ¿normalmente es un acercamiento preventivo o te buscan cuando ya se encuentran en algún problema? De las dos. La verdad es que de las dos. Yo personalmente, para mis alumnos que me escuchan, yo personalmente, la verdad es que disfruto mucho cuando vienen y tienen los, yo le digo, los happy problems y es, profe, gano 2 mil dólares al mes, no sé qué hacer. Gano mil dólares, no sé qué hacer. O sea, afortunadamente me topo con muchos happy problems de que les quieren este excedente y no saben qué hacer y reconocen que tienen que hacer una cultura. Muchos, por ejemplo, del 25 años para abajo, para los que nos escuchan como de papás, muchos están tomando las riendas de sus finanzas porque no quieren repetir los patrones de sus papás, porque no los admiran en materia de finanzas. Muchos. De 25 para abajo es cuando me buscan y es, no quiero repetir lo que mi mamá, lo que mi papá hizo, ¿no? Y se salen de este patrón de comportamiento financiero, de esta promesa que le tienen a la familia. Y el otro es, no, cuando ya llegan, oye, tengo muchas deudas, no sé cómo salir, no sé qué hacer. De hecho, los que más me llegan ya con la papa caliente son deudas y finanzas en pareja. Ya me llegan así, ya tenemos un problemón. ¿Qué significan finanzas en pareja? Por ejemplo, pues es como, es esta, ¿qué pregunta tan sencilla pero tan difícil de responder? Es esta relación que también tienes, al igual con tu pareja que tienes una relación amorosa, también tienes una relación financiera, porque tu esposo o tu cónyuge, en deber ser, para unas finanzas sanas, sanas en el aspecto en que puedes llegar más lejos, eso lo comprobé una y otra vez, se invita a la gente a que tengan esta interacción, que hagan equipo con su cónyuge para tener finanzas personales. Y aquí es un tema, la verdad, bastante controversial, porque hay mucha gente que le gusta separar sus finanzas y le gusta que cada quien lo tengan. Mi invitación es que, sin duda, cuando hay una pareja y los dos son financieramente cultos, la familia llega mucho más lejos y es mucho más sólida, además. ¿Qué tan importante es elegir a una pareja que tenga los mismos intereses económicos que tú, los mismos hábitos de gastar o de invertir, etcétera? Toda, Yonuel, toda, toda, toda. Mira, ahí te va, ahí les van los problemas, los cinco problemas que más se ven en la familia y que los hicieron omisión durante el noviazgo y afectaron brutalmente. La primera, no sabía que tenías tantos dependientes económicos. Es decir, tú lo ves y no tiene hijos, no tiene hijos, pero tiene a la mamá que es súper mantenida, a la hermana que lleva el tercer hijo y vive con la mamá, al amigo borracho. Entonces, esos no los notas porque nunca hablaste de finanzas. Entonces, cuando ya se casan, siguen siendo sus dependientes y, oh sorpresa, ¿qué crees? Tú llegaste, o el cónyuge llegó a ser uno más de los dependientes. Entonces, no figuras como prioridad y el cónyuge tiene esta expectativa de obviamente al ser una familia nueva que va a ser esta prioridad y no es así porque es un agregado a todo lo demás, ¿no? ¿Y qué pasa? Empiezan los problemas porque nunca fuiste, no fuiste la prioridad, pero así se estipuló solo que no lo hablaron. No fuiste prioridad y cuando tenemos hijos los problemas empiezan, ¿sí? Porque le das a tu mamá y no mejor pagamos la escuela del niño. Entonces, eso es muy importante, tan importante es que el dinero es una de las segundas razones de divorcio en México. Entonces, tiene un impacto bien pesado. Tan importante es las finanzas que en el sector laboral, por ejemplo, ya detectaron que el empleado promedio le invierte 14, 13 horas a la semana en pensar en sus problemas financieros. O sea, entonces, un día, más de un día de trabajo a la semana. Entonces, imagínate cómo afecta esto en la productividad. Entonces, sí impacta mucho, sí es muy importante. Bueno, parejas les decía, lo de los cónyuges que no sabíamos que existían, ¿no? Este le llamo el junior, el junior que cayó en el otro lado. Cuando son novios, te encanta que te compre bolsas, te encanta que salgan a comer a la calle, te encanta que invite a todos, pero cuando ya se casan la cosa cambia. Entonces, siguen con esos hábitos de consumo, sintiéndose juniors, apalancándose de tarjetas de crédito. Y entonces, ¿quién cree? Y es el cónyuge quien empieza a cargar, cuando que te parecía muy bonito cuando eras novio, ya cuando estás casado ya no te agrada tanto, ¿no? Entonces, esta es de la que más sufren las chicas con este. Tienen mucha expectativa a este y pues acaba siendo perjudicial. La otra, que también es bien común. Uno sí tiene cultura financiera y uno sí quiere comprar gastos médicos mayores, seguro de vida, y el que tiene el dinero y tiene el poder no cree en eso, no le gusta nada de nada. Y a la hora que tenemos una enfermedad o tenemos un accidente, es el cónyuge quien tiene que ir a resarcir, que tiene que ir a pedir prestado, porque el primero no quiso saber de seguros y no quiso saber de nada. Tercera, cuarta, y esto va más para las chicas, lamentablemente. Ay, no, yo no me quiero enterar de números, a mí no me gusta eso. No, 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 yo no sé, que se encargue, que se encargue mi esposo, mi esposa de todo ese tema, ¿no? Esta falta de responsabilidad, esta energía financiera de adolescente con la que se manejan, invariablemente empieza a repercutir, porque no es un compañero, es otro hijo en materia de finanzas, ¿no? Es otro hijo y entonces esto impacta mucho, porque el cónyuge que es quien mantiene, se siente muy solo y se siente muy abandonado, porque tiene otro hijo nada más de más edad, que es igual de responsable que todos los demás. Entonces, esos son dos puntos que más, más, más veo, una y otra vez en materia de finanzas y por último, el quinto, nuevamente, yo no me encupo de nada, no me encargo y ¿qué pasa? Esto ya es muy drástico, cuando fallecen o mucho tiempo después se enteran que todo lo que tenían se lo deben, ya lo deben, ¿no? O sea, muchos deudores, mucho, entonces, se vuelven, la verdad es que tengo muchas historias muy trágicas en este tema, pero ya es cuando me vienen, ya conmigo en materia de finanzas personales de pareja, ya vienen con la papa caliente. ¿Cuáles son tres cosas adecuadas que hacen las personas que tienen una buena educación financiera en comparación con las que no la tienen? Punto número uno, no les importa el que dirán. Una de las grandes cosas, y eso se lo agradecemos muchísimo a los gringos, su consumismo, es de que hoy día el latino, el mexicano, tiene el concepto de éxito igual a tener muchas cosas materiales, igual a tener el mejor carro, igual a tener la mejor casa. Entonces, punto número uno, a las personas que tenemos finanzas sanas, ya no nos importa de verdad el que dirán. O sea, de verdad, yo les comparto que mi carro va a cumplir 15 años, y mucha gente me dice, ¿cómo? Si soy financiera, porque yo soy minimalista, realmente no es mi tema el carro, además de que manejo mil kilómetros al año, ¿para qué me compro un carro? Pues sí, sí, casi no lo manejo. Entonces, punto número uno, son libres del juicio, casi, nos batallamos un poquito, pero al menos de los juicios más pesados, somos libres de ese juicio. Punto número dos, tenemos un alto o un diagnóstico adecuado, autodiagnóstico adecuado de nuestras emociones, porque, como decíamos, justamente, hay muchísima emocionalidad a través del dinero, y lo más importante es de que pensamos que no, pero tan es así que, yo le cuento mucho, ¿no? Esta tienda departamental aquí que existe en México, que se echaba súper fácil y el eslogan vuélvete loca por las compras, ¿no? Y yo, bueno, yo digo, yo lo veía, si permites que una empresa departamental te diga loca por las compras, pero tu esposo te dice loca y arde Troya. Entonces, ahí está, entre esos y muchísimos ejemplos, que sí hay una estructura que te van a hacer gastar, y si tú estás vulnerable, y si tú no sabes quién eres, y tú estás totalmente desconocido, obviamente, cuando llegues a una plaza comercial te van a hacer sentir que vales todo lo que no sabes que vales y lo vas a tratar de comprar, ¿sí? O sea, vas a tratar de comprar ese reconocimiento. Entonces, también por punto número dos, los que somos financieramente estables o saludables, mejor dicho, tenemos este tema. Y punto número tres, la planeación. Para nosotros, sí somos, sí tenemos una visión a largo plazo. Estamos, nos sentimos cómodos abriendo un plan de pensión de 30 años, nos sentimos cómodos hablando de eventualidades, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que le dices, oye, ¿tienes gastos médicos mayores? Ay, no, 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 porque eso es llamarle a la mala vibra. Entonces, los que somos, somos sensatos y sabemos que hay una planeación y que hay esta responsabilidad de hacernos cargos de nosotros mismos, ¿no? O sea, esta responsabilidad de el gobierno no va a ver por mí en materia de pensión, tampoco va a ver por mí en materia de salud, entonces, tengo yo que ver por mí. Entonces, esas serían las tres cosas. Y sin duda, la responsabilidad es uno que impacta muchísimo. ¿Qué consejo financiero le darías a las personas cuyo negocio ha tenido que cerrar como resultado del contexto de salud que ya conocemos? Chispas, qué difícil, pero creo que sería lo primero en esta parte emocional, queridos, que si te encuentras en esta situación, quiero decirte que esto no te define. Yo ya he estado en tu lugar, me han tocado la puerta a la casa para quitarme el carro por estas deudas y algo aprendí es que esto no te define y que este proceso financiero es tu oportunidad para que yo, gracias a estas deudas, gracias a que me querían casi quitar mi casa y mi carro por no pagar, fue que dije nunca más, nunca, nunca más voy a permitir que vaya a pasar esto y empecé a generar esta cultura financiera que hoy me permite a lo mejor estar holgada uno o dos años, por ejemplo, como muchas otras personas que yo tengo nueve fuentes de ingreso también, esa es otra cosa. Entonces, lo que les quiero platicar es de que esto no los define, esto es solo un capítulo de su vida y que es una gran oportunidad para que realmente crezcan o aprendan de esta experiencia porque nuevamente, ya no lo vean por ustedes, casi todos los que comentas de negocios tienen hijos, no lo vean por ustedes, véanlo por sus hijos, ustedes son el único ejemplo financiero y empresarial que tienen, qué es el legado cultural en estos rubros que quieren dejar, tal vez puede ser la oportunidad de decir, ok, va, me agarró de bajada esta crisis, la que sigue porque siempre va a haber otra, no me pasa. Entonces, hacer este proyecto financiero con la familia, de ustedes depende que esto sea un trauma para sus hijos o un trauma para ustedes mismos o que sea un impulso para salir. Si me gustaría, me encantaría decirles qué negocios son los que van a dar dinero, pero si lo supiera sería millonaria, sin duda, pero no se los puedo decir porque lamentablemente nadie tiene asegurado qué es lo que va a pasar, pero sí les puedo decir que este puede ser una gran diferencia de que ustedes decidan que sea un trauma o que decidan que sean ustedes el tío que se hizo millonario durante la próxima crisis, es decisión de ustedes y ese sería mi consejo, Juno, es más una parte interna en este mindset que platicábamos hace ratito. Si conectamos esta situación complicada por la que puede estar pasando una persona con el fondo de emergencia que mencionabas al inicio de nuestra conversación, ¿cuáles serían dos pasos iniciales para empezar a construir un fondo de emergencia que nos dé un poquito de tranquilidad en este entorno de tanta ansiedad? Miren, yo cuando reconozco que estamos en recesión bajé totalmente mis ingresos para que me alcanzara más tiempo, o sea, que diga mis gastos, mis gastos los bajé muchísimo más para que justamente que me alcanzara, entonces, reconciliarse también con esta parte que como estamos tan casados con la idea de que el éxito significan cosas materiales, entonces, cuando te dicen no gastes, es así de soy pobre, soy un perdedor, pues sí, porque para ti todo es como el tema material, ¿no? Entonces, yo creo que es ir, yo les invito, los invito encarecidamente a que empiecen a tener más ingresos, no pueden tener un solo ingreso, ¿sí? Entonces, ya vieron que no se puede con un solo ingreso, yo esta estructura de tener nueve fuentes de ingreso me tardé siete años en construirla, no todas caen al mismo tiempo, no todas son muy abundantes, pero de bien que mal recibo dos mil pesos de una, tres mil pesos de otra, exactamente, y van cayendo, van cayendo de todos lados, entonces, mi recomendación es que empiecen a cambiar justamente este mindset, por ejemplo, mucha gente que son empleados y que dicen, ¿qué voy a hacer? Ponte a vender en catálogo en la oficina y si te da pena es una alerta, como decía alguno de mis mentores, la pena no paga las deudas, entonces, si tienes esta alerta de que te sientes con vergüenza, vende, más a mi favor, vende, nuevamente, o sea, la pena no paga vergüenzas, nuevamente, si eres padre de familia, madre de familia, tus hijos siguen ese ejemplo, ¿sí? Entonces, yo los invito a que empiecen a generar ingresos extras, muchos ingresos extras, varios ingresos extras, y que empiecen a tener este análisis y esta conciencia financiera, ¿sí? O sea, esta conciencia de por qué compro lo que compro, qué estoy comprando, estoy comprando reconocimiento, estoy comprando seguridad, estoy comprando tiempo, ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos una filosofía financiera que yo se les enseño mucho a mis alumnos a crearla, entonces, ni siquiera, o sea, vamos así, ah, por la vida, este, nada más recibiendo sueldo y viendo en qué no lo gastamos, ¿no? Entonces, mi invitación es de que aprendan otros aspectos de las finanzas, que sin duda que tengan bastante cultura financiera para empezar a, por ejemplo, siempre tengo esta discusión con las chicas, mira qué bonita bolsa Fendi, y yo así de, ay, o sea, es que sí está bonita, pero no sé cuánto costan, creo que 20 mil pesos, y yo inmediatamente siempre pienso en costo de oportunidad, esa también es otra invitación, siempre piensen en costo de oportunidad, ok, son 20 mil pesos que cuesta la bolsa, pero, si los invierto en Standard & Poor's 500 o en criptomonedas, ni se diga, o los invierto en Amazon, etcétera, voy a tener 60 mil pesos en unos, en varios años, yo, por ejemplo, yo compro tiempo, yo, 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 yo tomo, días sabáticos casi cada dos meses, entonces, porque yo por eso compro el tiempo, por eso tengo, entonces, para mí, una bolsa representa un mes que yo no voy a trabajar, ese, el carro ni se diga, el carro representa cinco años que no voy a trabajar, entonces, en este, y esto sirve mucho en el inicio, antes de que empiecen con la idea de que, pero se puede tener todo en la vida, sí, se los juro, sí se puede tener todo en la vida, pero primero necesitamos un autocontrol, una autoevaluación, porque el YOLO, el You Only Lives Once, es el que nos tiene donde estamos, esta es, esta, esta parte de no controlar la satisfacción inmediata, y que Liverpool, y para ver, ya no todos están listos, porque saben que somos frágiles en ese aspecto, ¿no? Entonces, una conciencia financiera, múltiples centros de ingreso, y empezar a ver por cómo empezar a bajar los gastos, y se los prometo, sí pueden tener todo en la vida, de verdad, pero primero tenemos que aprender a tener hasta autocontrol. Si bien sé que para cada persona es distinto, ¿cómo, cómo podemos calcular el monto de nuestro fondo de emergencia? Depende cuántos meses quieran estar tranquilos, es, 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 es lo que va a depender de cada quien, a mí me gusta, yo por ejemplo, si, 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 les platico que estoy un año tranquila, porque bajé totalmente mis ingresos, mis gastos por cualquier cosa, y entonces así ya lo, ya lo expandí, pero depende de, hay, hay varios mentores, la verdad, pero yo les invito mucho a que lean el libro de Ten peor coche que tu vecino de Luis Pita, porque durante la crisis de España, él crea este fondo de emergencias, y él, más que su fondo de emergencias, le llama la red financiera, y yo tengo mucho también esta filosofía de tener esta red, por ejemplo, cuando te encuentras en temas de salud, y que puedes poner freno de mano porque tu red financiera te respalda, entonces, es también esta invitación de que no nada más lo piensen que el fondo de emergencias es para emergencias, sino también es para resarcir tiempo que a lo mejor tú necesitas, a lo mejor tienes, yo ya pasé por eso, por eso se los platico, a lo mejor tienes un familiar enfermo, muy enfermo en etapa terminal, que fue mi caso, y gracias a este fondo, y gracias a mi, en ese entonces no tenía tanto mi red financiera, pero sí tenía esta estructura, gracias a eso, pude estar con mi madre los últimos dos meses de su vida al 100%, y todo el año, y todos los, de los siete años que fue su enfermedad, entonces, eso es lo que yo quiero invitarles a que reflexionen que es esta red financiera, más allá del fondo de emergencias, más allá, sino que empiecen a jugar este costo de oportunidad, por ejemplo, él maneja que si tú ahorras, fíjate nada más que maravilla, y es muy lógica, si tú ahorras el 33% de tus ingresos, cada tres años, puedes tener un año sabático, cumpliendo tus gastos, si ahorras el 33%, ¿sí? Entonces, imagínate qué padre que cada vez, que cada cuatro años, por ejemplo, te eches un año sabático con tu familia, porque tus gastos están cubiertos, ¿sí? O sea, entonces depende de cada quien de lo que tengamos en esta óptica, yo le aconsejo lo siguiente, empezar a formar la red financiera y sí tener en mente este, este, por ejemplo, este chico nos comenta que su red financiera es de 20 años, o sea, puede no trabajar 20 años, imagínate qué padre. Entonces, que primero, que la pongan en mente cuántos años, yo a mí me gustaría también tener una red de unos 15 años, primero que tenga una mente de cuánto quisieran esta red, y paralelo, la verdad, es tener así el fondo de oportunidades, a mí me gusta más decirle fondo de oportunidades, que es cuando pueden comprar criptomonedas, y etcétera, muchas cosas muy baratas, y ahí lo pueden tener a lo mejor uno o dos meses de su sueldo, tenerlo ahí para estas oportunidades. ¿Qué estrategia para invertir dinero tiene muy buena fama, pero que en realidad no lo es tanto? La plata. Que tiene muy buena fama, pero en realidad está... No, no es cierto, la plata a veces, pero ya hay ETFs, entonces ya podemos controlar lo mejor, pero yo, y aquí es donde tal vez me quemen viva, pero los bienes raíces, bienes raíces que fueron adquiridos por hipotecas, ¿sí? O sea, si son bienes raíces adquiridos por otra situación, la cosa cambia, pero cuando son bienes raíces adquiridos por hipotecas, queridos míos, quiero decirles que no es una inversión, es un ahorro, y si tienen duda, lo pueden ver en la proyección financiera que les entregó su banco, cómo van a acabar pagando muchísimo más por algo, ¿sí? Entonces, sí, bien, al final del día, y aquí la verdad es donde yo me he hecho de muchos enemigos, pero nada más es cosa de que vean los números, es de que vean, por ejemplo, la gente se da mucho por la idea de, ay, tuvo mucha plusvalía, sí, pero la inflación fue del 6%, sí, entonces se ve que parece, parece porque tú viste que te valió 100 mil y hoy me vale 150 mil, pero no te das cuenta de la inflación que hemos tenido esos años y solo te quedas con esa idea, entonces, no es que sean malos y no es que no están tan endiosados como la gente piensa que son, sin embargo, cuando sí nos dedicamos de lleno como cualquier habilidad, bienes raíces para mi gusto es de los que más dinero dejan, cuando sí estamos bien clavados y sabemos bien de impuestos y sabemos bien de macrolotes, sabemos, queridos, una comprar una casa de hipoteca no es la inversión tan maravillosa que pensamos que es. ¿Cuál es la relación que existe entre hacer dinero y dedicarnos a lo que realmente nos apasiona? A mí me gustan mucho las dos, me gustan la verdad muchísimo las dos, tanto hacer dinero como dedicarte a lo que realmente te apasiona, pero la diferencia entre el primero y la segunda es que en la segunda ya no te importa generar dinero porque estás haciendo todo lo que te gusta y no empieza, no es tan importante en tu vida que también es una trampita, pero yo creo que más que diferencia la verdad es que eventualmente van a convivir, tienen que convivir, de hecho, yo inventé una frase o yo inventé un concepto que se llama quimera financiera y la quimera es este ser mítico con tres cabezas que es una cabra, un león y un dragón y tienen el mismo cuerpo, entonces yo situé esa misma situación con los ingresos, en el caso de la quimera por ejemplo el león pues es muy sensual con toda la mata gigante y es voraz pero la realidad es que el león come de vez en cuando cuando puede cazar, entonces come muy bien pero come de vez en cuando, en cambio por ejemplo la cabra que es más de flojera pero esa siempre tiene comida, esa siempre bien que mal siempre come pasto y siempre ahí está y por último tenemos al dragón que el dragón pues es mucho más difícil que coma pero también es este ser mítico, etcétera. Con ese ejemplo es que yo les cuento a mis alumnos que por ejemplo el león es este ingreso que por ejemplo cuando te dicen oye vamos a comprar un contenedor de cubrebocas y ganamos un millón de pesos con ese, ese tipo de negocios son los del león, no te dan estabilidad pero te dan esta pasión y te dan este fuego y te dan también mucho dinero en el proceso. Por ejemplo la gente no le gusta tanto en este ingreso por ejemplo el de la cabra que es el pasto porque da flojera pero es constante ese sería el empleado sería por ejemplo ese ingreso que no te gusta que no te cae bien pero que ahí está y por último el dragón que el dragón es esta parte donde nos referimos yo lo conecto con este fuego o sea como ellos echan fuego yo lo conecto con esta parte que es realmente lo que te hace vibrar tu corazón ese negocio que dices wow o sea ya sea carpetitas para gatos que a lo mejor no las vendes lo que sea es este el dragón entonces para mí en mi experiencia en estos años no se requiere esta quimera y reconciliarte con todas y entender que todas son necesarias eventualmente te lo prometo también de veras eventualmente todos son dragones eventualmente todos son pero tienes que pasar en un proceso por este trabajo que no te gusta y mi invitación es de que si tú tienes ahorita ya tu que tienes ya tu cabra forma tu dragón y forma tu león y honra y agradece a la cabra porque a veces eso es lo que pasa están parados en el enojo de ser empleados están parados en la frustración de solamente tener un ingreso cuando ellos son los solitos que están amarrados nadie los está amarrando nadie los tiene a fuerza nadie los tiene a fuerza entonces esta invitación a que aprendan a tener esta quimera para que se reconcilien con el ingreso que ya tienen ahorita dos últimas preguntas si me lo permites para ser respetuoso con tu tiempo no te preocupes estábamos bien muchísimas gracias ¿cómo defines el éxito Liliana? ay chicos les voy a contar una historia que para mí fue que me ha ayudado mucho a definir el éxito les platicaba que mi mami falleció de cáncer y hay una escena que muy curioso porque hoy he hablado de ella cuatro veces hay una escena cuando la clásica escena del reposé y está mi mami en el reposé sentada peloncita con su quimio puesta y yo era la única habíamos más pacientes habían más pacientes y todas las demás personas que acompañaban a sus pacientes llegaban y decían mamá te espero en doble fila porque tengo que pedir permiso en la oficina y se iban y corriendo mamá llego por ti todos apurados nadie estaba con su familiar en ese momento tan crítico yo era la única era un martes a las 11 10 de la mañana aproximadamente a las 12 estábamos en pijama porque puedo porque quiero estábamos la estaba eso es el poder que puedo porque quiero la verdad es que ese sería el mantra para mí del éxito y este y porque podía porque podía y porque quería estaba ahí con mi madre acompañándola en este proceso y ahí yo no fue cuando dije para esto es el dinero no puedo resarcir con dinero la salud de mi mamá porque ese es otro tema donde es imposible pero sí puedo tener este tiempo de calidad porque mis finanzas me protegen ¿sí? entonces para mí ahí en ese momento empezó a cambiar mucho este concepto de que era el éxito ¿sí? o sea porque sin duda no me servía de nada tener mucho dinero porque no podía salvar la vida de mi mamá ¿sí? tampoco me servía tener el gran trabajo del gran directivo porque seguramente no me iba a dejar estar con mi mamá tampoco me servía tener este ser la gran empresaria porque tampoco me iba tampoco iba a poder estar con mi mamá porque iba a tener muchas responsabilidades entonces creo que creo que el concepto de éxito es lo que cada uno entiende que es esta paz que le da vivir ¿sí? o sea si a ti te da paz tener 40 BMSW adelante date ¿no? o sea pero créalo y hazlo de una manera consciente genera los recursos para que no no estés en esta en este espacio de perpetuar este ciclo económico negativo que les platico ¿no? si tu idea por ejemplo como la mía la mía es mi concepto de éxito es muy personal y es levantarme yo no soy yo Liliana no soy de esas personas que se levantan a las 5 de la mañana todo lo contrario a mí me gusta que me despierten los pajaritos despertarme hacer mi práctica de yoga o a lo mejor operar un poquito en bolsa darme una clase cocinar con mi esposo nos encanta cocinar y tener una tarde tranquila o sea para mí Liliana eso es el éxito yo compro tiempo te platicaba ¿no? o sea a mí me gusta después de acabar un curso de platzi acabo molida y me regalo casi 15 días de vacaciones después de un curso porque acabo molida dejo todo ahí ¿no? pero la verdad es que cada quien tiene su concepto de éxito y es lo que te causa paz es esta paz que tú quieres encontrar ¿no? si te digo ¿cuántas veces doblé son para ti? adelante un fondo de emergencia de 15 años adelante vivir en otro país adelante mantener a todos tus a todos tus familiares mantenidos adelante o sea cada quien tiene su concepto de éxito muchísimas gracias por darme 4 o 5 minutitos más muchísimas gracias ¿cuáles son dos términos fundamentales y técnicos de las finanzas personales que todas las personas deberíamos de conocer y de dominar para hacer que nuestro dinero crezca y de manera general muy breve ¿cómo funcionan? qué maravillosa pregunta yo pondría primero el interés compuesto que hasta Einstein decía que era un milagro o algo así decía que era maravilloso el interés compuesto yo cuando lo entendí dije ¿por qué la gente sigue gastando? o sea ¿por qué la gente sigue gastando si el interés compuesto te potencializa y potencializa y potencializa y ahí tenemos a Warren Buffett que él realmente cuando se hace el máximo millonario es cuando tiene este brinco de interés compuesto entonces ¿qué quiere decir interés compuesto? que es como los de las tarjetas de crédito revolventes en positivo ¿no? o sea es decir vamos a suponer vámonos rápido por ejemplo tienes mil pesos y esos mil pesos te dieron un rendimiento anual del 10% entonces ahora tienes mil cien pesos ¿no? los siguientes mil cien pesos le vuelves a sumar el 10% que serán aproximadamente al final de ese periodo ahora vas a tener mil doscientos pesos ¿sí? entonces esto esto empieza a crecer de manera exponencial pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a gestionar dinero de manera mensual y la exponencialidad mensual, semestral de manera una temporalidad y la exponencialidad sigue entonces cuando tenemos que 5, 6, 10 años tienes un dineral entonces mi invitación es que entiendan bien perfecto súper bien el interés compuesto para que lo aprendan a poner a su favor sin duda ese es el porque eso solito cuando lo entiendes bien solito empiezas a jugar ya y decir o sea comprar esa bolsa no me hace tanto sentido porque si la invierto y es el 10% 10% al final voy a tener diez mil pesos ¿no? entonces sin duda para mí sería interés compuesto ¿me dijiste nada más una o dos? pues sí si tienes otro a la mano ¿se agradecería? pues el interés compuesto y que por favor se hagan esta pregunta ¿qué es cuando voy a comprar? ¿qué es lo que quiero comprar? ¿sí? o sea ¿qué quiero comprar? quiero comprar tranquilidad quiero comprar paz quiero comprar reconocimiento quiero comprar amigos entonces esta simple pregunta de ¿por qué compro lo que compro? además de que te pueda dar respuestas muy dolorosas para el ego también puede darte mucho en función de ¿por qué estoy gastando así? ¿sí? o sea preguntarnos constantemente esta pregunta ¿qué quiero hacer? cuando los invito mucho a esta reflexión constantemente financiera ¿no? o sea ¿por qué quiero tener una casa tan grande? ¿por qué quiero tener un carro nuevo? ¿por qué? 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 siempre en esta este autocuestionamiento para tener esta conciencia financiera última pregunta para las personas que quieran aprender a invertir para las personas que quieran salir de una deuda para las personas que tienen un happy problem como lo definiste ¿cómo pueden contactarte para iniciar esta relación y que los puedas apoyar? miren es pueden encontrar en mi instagram la verdad es que mi instagram es mi mejor versión ahí es donde me inspiro muchísimo en facebook ¿no? en facebook la verdad es que no pero en instagram sí y me pueden encontrar como arroba la china financiera ahorita no se me nota tanto pero tengo el cabello muy rizado ahorita lo traigo muy alaseado pero arroba la china financiera y ahí me pueden encontrar en instagram y ahí con todo gusto van a poder ver en mi ahí están mis cursos de platzi tengo tres cursos en platzi tengo finanzas para el futuro si tú ya eres usuario de platzi puedes ir a tomar este entrenamiento conmigo finanzas para el futuro creatividad financiera que dejé todo mi corazón en ese curso justamente les platico cómo creé las nueve frentes de ingreso y por último introducción a la educación financiera que es explicarles este explicarles justamente cómo funciona el ciclo económico para que entiendan que pues sí como dirían ciertas personas es un complot que están para que nosotros gastemos en la medida en que gastamos pero ahí me van a poder encontrar en mis redes sociales ahí en mi perfil pueden encontrar también los diferentes productos que ahorita estamos teniendo sacamos saco saco entrenamiento de deuda junto con otra colaboradora yo creo que como en dos meses entonces si tienes un tema de deuda si te da vergüenza hablar sobre eso vamos a hacer un grupo especial con esta intimidad que sé porque ya ya pasé que sé que se requiere tratar en el tema de deudas tengo tengo también voy por la tercera edición del curso para del taller este sí es un taller para aprender a diseñar tu retiro desde desde como eres tú o sea si tienes si tienes muchos dependientes económicos si eres ciudadano del mundo qué es lo que quieres hacer y también tenemos este taller de muchísima introspección pero todo yo creo que vamos a empezar como por ahí de junio julio excelente Liliana Samacona entrenadora en finanzas personales muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo hemos aprendido muchísimo de un tema que es esencial para nuestro futuro etcétera no si es como la nutrición o sea podrá no gustarte pero necesitas comer bien si o sea podrás no haber estudiado la carrera pero sabes de sobra que no puedes comer bueno quiero pensar que no puedes comer tortas todos los días porque a dónde vas a acabar entonces haz de cuenta que ahorita tu educación tu nivel de educación es y comparándolo con la nutrición es como si la única información que recibieras es de una tortería entonces de ahí la importancia de que tengamos más cultura financiera para saber que hay otros horizontes otras inversiones las finanzas las inversiones avanzan a la misma velocidad que la tecnología hoy las inversiones están muy democratizadas ya puedes tener acciones desde 30 pesos en muchísimas plataformas antes eso a mí todavía me tocó a eso no se veía necesitabas grandes montos para poder invertir y ahora ya puedes entonces hacer poner a nuestro favor todo lo que ha avanzado también las finanzas personales hay apps hay ya hay muchísimos lo que yo siempre les digo toda la información que necesitas para cambiar tus finanzas personales ya está en YouTube ya está en YouTube o sea ya está todo nada más es cosa de que te pongas de que te pongas las pilas y empieces con esto ya entramos nosotros cuando quieren un fast track o yo por ejemplo que yo estoy muy especializada en tema del dinero emocional muy especializada en tema de finanzas prenuptiales entonces ahora sí ya 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 buscas a los especialistas pero la verdad queridos es de que en YouTube está todo para que cambien su realidad financiera si así lo quieren agradezco muchísimo esta conversación ha sido información millonaria la que nos has compartido el día de hoy mil gracias con todo gusto y muchas gracias a los que me escuchan y los espero en mis redes sociales y los que nos han hecho en mis redes sociales y los que nos han hecho Gracias.